La carretera Ocos La carretera Ocos Donde el cual el señor Álvarez Ha manifestado Recientemente Que Está haciendo Esto El afirmado Y que ya los De esta parte de Ocos Van a Ser Recontra beneficiados Miren ustedes Es la carretera Así está esta carretera Totalmente destrozada Entonces queda descartado Miren Ustedes pueden apreciar Las imágenes Hablan Más que mil palabras Ustedes pueden Ustedes también ¿Cómo está la carretera? ¿En qué condiciones realmente Se encuentra Esta carretera? ¿En qué caso? Hacemos un panel Porque Ustedes se ubiquen Y así efectivamente Esta es la carretera Ocos Miren Esta es la carretera Es un vehículo precioso No se puede Ni siquiera Caminar Imagínense Los vehículos Acá no se puede Ni caminar Esta es la carretera Estas son las carreteras De Ancash Señor César Álvarez Aguilar Presidente de gobierno Regional De Ancash Que usted dice que Está haciendo obras Etcétera Etcétera Esta es la carretera Ocos Donde el cual Usted Ha salido A los medios de comunicación Dicando que Ya es una maravilla Esta es la maravilla Que está haciendo Álvarez Imagínense Saquen ustedes Su propia Conclusión Esto es La carretera Que el señor Álvarez Supuestamente Ha arreglado Esta es la carretera Ocos Esta es la carretera Ocos Está totalmente Desecha Destrozada Ustedes pueden ver Ahí está Miren Y a través De sus medios de comunicación Ha dicho Que está haciendo Miren Esta es la carretera Que supuestamente El gobierno regional De Ancash Ha arreglado Esta es la carretera Ocos Ustedes pueden apreciar Está hecha Una Desgracia Está hecha Una desgracia Entonces Señor César Dado a desaylar Esta es la carretera Que usted Supuestamente Ha arreglado Miren Miren Como está Ustedes pueden Apreciar Como está La carretera Y aquí Justamente aquí Se ha malogrado Un carro Que en estos momentos Ustedes pueden Ver Esta es la carretera Ocos Que supuestamente Está firmando El gobierno Regional de Ancash En esta carretera Malograda Señor César Álvarez Aguilar Acaba de Suscitarse Un accidente Por Esta carretera Que está hecha Un desastre Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Que van a tener Que cambiar la llanta Porque miren Como va a quedar La llanta Un ratito Al sol Miren Como va a quedar La llanta Por la Carretera Que está hecha Un desastre Por la carretera Que está hecha Un desastre Estas son las carreteras De Anca Señor César Álvarez Y Esto Y esto es lo que usted dice Que ha firmado Porque esta es la carretera Que va a Ocros Esta es la carretera Que va a Ocros Ahí está Entonces Queda totalmente Descartada Que esté Haciendo obra ¿En dónde están Las obras que usted está haciendo? ¿Dónde está la firmada? Que usted tanto se jacta Miren Esto parece Unas cunetas Terrible La carretera